Hola chicas, bienvenidas a mi canal, esta vez vamos a hacer unas uñitas con el famosísimo efecto espejo Vamos a ocupar gel de 21 días de diferentes colores porque vamos a poner la base y el polvito mágico Ya saben cual, mis uñitas ya estaban hechas porque no se muy bien como editar los videos en este editor Entonces lo que hice fue ya preparar mi uñita con mi socamita de acrílico, limarlas, pulirlas y listo Estamos poniendo lo que son las basecitas de los esmaltes de gel o en gel Para posteriormente pasar a hacer el efecto espejo Recuerden que sus uñitas tienen que estar bien limaditas, bien cuadraditas Porque con este efecto, si no están bien limadas o bien lisitas de la parte de arriba y quedan como que grumitos Con este efecto espejo se notan los grumos o los bordecitos que tengan sus uñitas Aquí como vieron estoy aplicando gel de diferentes colores Para ver como es que quedan Este polvito se lo compré a una chica, no recuerdo el nombre Pero la verdad me encantó, me super encantó No es el original, es una copia Entonces estoy esperando que me llegue Pues no el original pero si el bueno Ojalá llegue Pero la verdad brilla muchísimo Me encantó, me encantó Es muy poquito lo que trae Pero la verdad vale mucho la pena chica Apenas lo estoy probando, apenas estoy haciendo como que pruebitos Porque no soy experta en poner este tipo de polvitos Como verán, los destellitos salen, salen, vuelan Es un como glitter, como No sé, no es pigmento Es como glitter, muy muy finito Aquí como vieron estoy poniendo el glitter en todas nuestras uñitas Para que se haga ese famosísimo efecto que nos trae vueltas locas a todas Aquí ya terminamos Sacudimos del exceso Aunque se sacuda, verdad Van a quedar los briquitos, los destellitos que les digo Aquí vamos a pasar con la última uñita Estos polvitos se adhieren muy 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 rápido a lo que es tu uñita Y pues bueno, aquí como dije sacudimos Limpiamos alrededor porque queda como manchadito del mismo efecto Entonces lo único que vamos a hacer va a ser limpiarlo Limpiar a todo alrededor para que quede mucho mejor nuestra uñita Ya saben, curamos con nuestro finish gel Al menos eso fue lo que yo hice Puse mi brillo, mi finish Y cure la lámpara Terminamos poniendo igual nuestro aceite de cutícula Y pues bueno, este es el efecto chicas La verdad me super encantó A pesar de que no son los originales polvitos Pero vean, vean, vean nada más Que efecto tan lindo quedó Ahora si que quedó de 10 Vean nada más que maravilla Y bueno chicas, pues espero este video les haya gustado Ya saben, regálenme un like Compartan si les gustó Un comentario Y pues suscríbanse a mi canal